Quedan 4 días para el cierre del mercado en el momento en el que estoy grabando este vídeo Y el Barça tiene aún que cerrar algunos casos En el día de hoy hablaremos de muchas, muchas, muchas informaciones que han salido en estos últimos días Sobre todo hoy ha salido mucha información Para empezar, Dembélé ya es oficial, le ha leído un poco en la presentación con los toques y tal Y se están burlando un poco de él, pero bueno Nos vamos a reír nosotros más cuando se vaya de 7 jugadores contra el español Que posiblemente es cuando va a debutar, ¿no? Contra el español Luego Coutinho, Coutinho está bastante cercano Hay algunas brechas importantes con el Liverpool Porque el Liverpool piensa que Dembélé se ha pagado 140 millones en total Si al final se alcanzan los variables que no parecen muy difíciles Y piensan que Coutinho pues tiene más experiencia en Europa Es mejor jugador y es más importante para su club Y encontrar el sustituto es más complicado Así que piensan que vale más que Dembélé Yo si fuera de Liverpool pensaría igual, seguramente Así que pues me parece razonable que pidan eso Se habla de que el Barça va a ofrecer 120 fijos 20 en variables normalitos Y 20 en variables muy complicados Se podría ir a los 160 Pero entre esos complicados podría estar ganar el Balón de Oro Ganar la Champions League Bueno, pues cosas difíciles, ¿no? Me parece bien porque si al final se consigue es que Coutinho ha dado buen nivel Di María entra en escena, chicos Ahora explicaremos todo Porque es un poco complejo Y es que entra hasta el Real Madrid en la operación Así que imagínate el tema, ¿no? Pero antes hablaremos de algo importante, ¿vale? Coutinho parece que sí o sí va a acabar llegando Y es el objetivo prioritario Pero quedan algunas cosas de las que hay que hablar Parece ser que Serie estaba hecho por el Barça Y su club le falló Él mismo lo ha dicho en una entrevista a Mundo Deportivo Que podemos decir que es la... Podemos decir que Mundo Deportivo Si el periódico de la directiva, ¿vale? Para que nos entendamos No digo que esté comprado Pero sí es muy cercano a la directiva Así que pues suelen sacar información importante Y que se suele saber A cambio de lamer un poquito el culo Pero bueno, no pasa nada No me meto en eso Lo he dicho Serie estaba hecho Y su club le falló, ¿vale? Parece ser que pues había una cifra acordada entre Serie Y el club Si finalmente venía el Barça Se metieron algunos clubes de más Y al final pues el Liza dijo Explotó Y quiso pedir más Y se ve que Serie pues está muy triste Y él lo ha dicho Que él no fichará Pero que queda alguna opción Si like tiene... O sea, tiene alguna esperanza De que acabe viniendo al final Pero es que hoy Robert Fernández En la rueda de prensa Donde se presentaba Dembélé Ha dicho que Serie está completamente descartado Así que Serie Me duro decirlo Pero no va a ser jugador del Barça Y entonces entra en el tema Di María Y ahora hablamos de Di María Porque es que antes hay que hablar de las salidas Para que llegue Di María Hablen salir jugadores Entre ellos hay cuatro nombres Bueno, en verdad Yo encuentro hasta seis nombres Que podrían ser Para empezar Vermaelen y Douglas Que parece ser que no cuentan para nada Se habla mucho de que Vermaelen Es el cuarto central de Valverde Pero yo no acabo de comprenderlo muy bien Luego también se habla de Arda Turán Rafinha Munir Y André Gómez Empezamos con André Gómez Porque es un jugador que yo he defendido Más de una vez Que podría triunfar en el Barça Pero es que cada vez lo veo más complicado Y es un jugador que tiene buenas ofertas Y hay que sacarlo del Barça como sea Por 35-40 millones puede salir La Juventus sufre de 30 Pero también quieran Zonzi Y ahí pues hay una cláusula de 40 Y pues el tema está complicado Yo por 40 millones si lo vendería fácilmente Y creo que podría ser una muy buena opción La venta de André Gómez Por Rafinha tiene ofertas en Italia, Inglaterra, España y Alemania Porque quiero juntar el Bayern de Múnich A los hermanos Alcántara Así que podría llegar a sacar unos 30-35 millones Bastante easy Por Arda Turán yo ya no tengo mucha expectativa Creo que por 15 sería una venta increíble Y por Munir otros 15, ¿vale? Para hablar de cifras cercanas Que a lo mejor luego suelen ser un poco más o un poco menos Tiende a que va a ser menos Pero bueno, pues que lo sepáis, ¿no? Que hay salidas importantes Sale también parece ser Marlon cedido al Niza Que me extraña que con el tema de Seri Al final no haya habido acercamiento de posturas Y le cedamos, o sea Hablamos con Seri Firmamos a Seri Vamos con su club Su club nos la lía a Parra Porque no, no, no No, o sea No hace bien las cosas Imagináis que vais a por un coche Acordáis con la empresa A comprarse los 1500 Llegáis al día siguiente a buscarlo Cuando pedís las llaves os piden 2000 Pues obviamente no lo aceptaríais Porque ya veis ha llegado a un acuerdo Pues eso es lo que ha pasado con el Barça, ¿vale? Para que lo entendáis con el Seri Y el Niza y el Barça Pues es lo que ha acabado pasando Y ahora sí hablamos de Di María Si algunos jugadores salen Podría llegar Di María Y ahí entra el Madrid y el PSG Que es, como sabéis muchos Mbappé va a cablar el PSG posiblemente Se habla de que hay una opción De que se exceda este año Y el año que viene se paguen los 180 millones Pero, pero La UEFA lo quiere frenar Porque piensa que hay incumplimiento financiero Entonces se ve que el PSG Necesita vender Se habla de Daxler en el Arsenal y el Borussia Se habla de Rabiot Se habla de bastantes jugadores de Klitschowiak Y se habla de Di María El Barça está interesado en Di María Y actualmente en Barcelona está Jorge Méndez El que viene a ser su representante Hablando sobre todo del tema de André Gómez Y de Di María Por 40-50 millones podría llegar ¿Cómo relacionamos el tema Mbappé con lo de Di María también? Bien, el Barça tiende a creer Que si Mbappé no acabará el PSG este año Acabará la metida del Real Madrid Y seamos sinceros Prefiero Mbappé en el PSG que en el Real Madrid El Real Madrid es el rival directo eterno ¿El PSG es un rival directo? Sí, pero no tanto como el Real Madrid Y yo al menos sí lo preferiría en Francia Que aquí en el Bernabéu Así que saben que si fichan a Di María Pues Mbappé llegaría más fácilmente al PSG Y finalmente pues Es algo que no concuerda mucho Vamos a ayudar al PSG después de Neymar Sí, pero también llega un jugador como Di María Que a mí me flipa Que mucha gente está en contra de él Pero a mí me parece tremendo O sea, a mí Di María me parece Sin duda Uno de los jugadores más eléctricos del mundo Y puede darle mucho Puede jugar por la izquierda Por la derecha Por la interior Bueno, ya he hecho un vídeo sobre ello Si lo queréis verlo tenéis en el canal Así que buscad Di María World HD Y os saldrá fácilmente Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Información muy rápida Muy todo un poco loco Pero tenía que hacer este vídeo sí o sí Intentaré subir más cosas de estas Tengo preparado un vídeo sobre un jugador Que posiblemente acaba fichando al Barça Es colombiano y es central Así que muchos ya lo adivinaréis Tengo preparados un montón de cosas Ya estoy en mi casa de siempre Quien me conozca además sabrá Que yo en verano lo veraneo en Cambrils ¿Vale? Que es un pueblo cercano a Reus Que se ha dado a conocer Lastimosamente por el tema de los atentados Y tal Yo estaba en Cambrils Ahora vuelvo a estar en la casa de siempre En Reus Y aquí ya tengo el internet bien El canal bien Bueno, puedo estar mucho más activo También seguirme en Twitch Que empezaremos a hacer directos chicos Seguidme en todas mis redes sociales Twitter, Instagram, todo Es muy importante Y nada Un saludo a todos Visca el Barça Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós